hola traders bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les tengo un vídeo especial en donde vamos a estar hablando sobre los errores más comunes cometidos por los compañeros en la comunidad de discord obviamente estos son errores técnicos relacionados al trading si ustedes quieren pertenecer a esta comunidad donde se hacen actividades constantes y hay un grupo grande de compañeros que está siempre colaborando para ayudar con las dudas que tienen compañeros nuevos pues son bienvenidos en la descripción de este vídeo les voy a estar dejando el enlace para que ustedes puedan unirse a esta comunidad con más de 8 mil miembros actualmente entonces sin más en esta ocasión vamos a estar hablando sobre estos errores comunes sé que son errores que cometen los compañeros y que pues es usual que muchas veces nosotros también cometamos esta clase de errores durante nuestros análisis recordemos que nadie está libre de cometer errores a veces simplemente nos confundimos no analizamos bien no nos damos el tiempo para hacer nuestro análisis correcto y pues claro podemos llegar a cometer errores sin embargo a veces estamos cometiendo errores y no sabemos que los estamos cometiendo entonces pues es importante poder identificarlos para así poder trabajar y reducir la cantidad de errores que cometemos si reducimos esta cantidad de errores podemos aumentar exponencialmente nuestros beneficios entonces empezamos acá con el error número uno que tenemos en esta lista y este es un error clásico es un error clásico que llegamos a cometer con las velas envolventes y es que en ocasiones la vela envuelve con demasiado cuerpo a la vela anterior y cuando eso llega a ocurrir ya empezamos nosotros a poder percibir problemas al momento de hacer nuestra operativa entonces por ejemplo por ejemplo acá tenemos nosotros este compañero que ejecuta una operación de compra después de ver esta vela envolvente si le prestamos atención esta vela alcista está envolviendo a la vela anterior es acción del precio que nos está indicando que hay compradores activos en ese momento y de hecho pues podemos nosotros también sospechar que toda esta estructura se trata de un gran doble suelo y que ahora el segundo suelo pues está reaccionando en formato de vela envolvente y que sería una buena señal de compra claro eso es completamente correcto verlo de esa forma y hasta cierto punto esa vela envolvente si nos está mostrando fuerza alcista pero únicamente considerando la vela envolvente porque es una vela que está cerrando cerca de su máximo y tiene bastante cuerpo si de manera aislada esa vela nos está mostrando fuerza sin embargo vamos a ver acá es cierta información que también nos puede estar mostrando lo contrario y es que si nos damos cuenta venimos desde el pasado encima de la ema de 20 periodos eso quiere decir que veníamos en una tendencia alcista y de pronto el precio hace un máximo más alto que sería toda esta área de acá entonces el precio hace un máximo baja y ahora vuelve a intentar moverse hacia abajo creando lo que sería un máximo más bajo que el máximo anterior eso significa que en el macro se está formando una especie de estructura de doble techo y esto lo que puede hacer es dejarnos cierta insistencia por parte de los vendedores de seguir empujando hacia abajo al ver la estructura podemos darnos cuenta de ello y acá es donde empieza a incrementar la dificultad de operar esta vela envolvente si nos damos cuenta la ema de 20 periodos que es esta línea amarilla empieza a atravesarse al precio podemos ver acá como el precio lo atraviesa una vez se regresa lo atraviesa lo atraviesa lo atraviesa y se está poniendo plana la línea de acá se está poniendo plana lo que significa que estamos entrando en áreas de micro rango cuando estamos en áreas de micro rango de rango no hay tendencias establecidas y el precio puede permanecer dentro de un rango por un breve periodo de tiempo antes de romper hacia cualquier dirección entonces en este caso estar alrededor de la ema de 20 periodos como ha estado pasando acá ya es un símbolo de precaución esto ya tiene que empezar a darnos cierta advertencia de tener precaución al momento de operar en esta situación entonces en primer lugar lo que vamos a ver acá si es que no nos percatamos del doble techo que está pasando en el macro es darnos cuenta que el precio se encuentra alrededor de la ema plana y en este punto ya empezamos a sospechar y podemos decir que el mercado está creando un micro rango y podemos observar el micro rango porque tenemos muchas velas traslapadas unas con otras en esta sección del precio entonces acá básicamente sin ir muy lejos podemos decir que tenemos un micro rango acá tenemos un micro rango en esta resistencia y en este soporte porque el precio está traslapado allí alrededor de esa zona y luego tenemos de que el precio rompe el soporte del micro rango y se devuelve inmediatamente en la siguiente vela creando lo que sería para nosotros una vela envolvente y acá viene la segunda pauta que nos pone en riesgo y que nos dice que evitemos operar a toda costa en esta situación y es que esta vela está envolviendo con demasiado cuerpo a la vela anterior a ver esta vela alcista termina acá y abre aquí abajo no toda esta parte de acá es el cuerpo de la vela alcista si vemos a la vela anterior que es la vela envuelta está de aquí es una vela bastante pequeña y esta vela alcista están volviendo con más del 50 por ciento del cuerpo a la vela anterior el compañero acá le puso una línea que es la que ustedes ven en medio y tiene justamente aquí un punto este punto en el centro representa el 50 por ciento y si nos damos cuenta entonces el 50 por ciento de la vela envolvente se encuentra acá ven y el resto el resto de acá es un movimiento muy grande quiere decir que estamos muy alejados de el máximo de la vela envuelta en pocas palabras la vela envolvente está envolviendo con mucho cuerpo a la vela anterior y esto es arriesgado si estuviéramos quizá en trading clásico no sería tan arriesgado porque podemos colocar un stop loss acá abajo y podemos pues gestionar nuestra operación si nos quedamos atrapados en retrocesos pero si estamos en binarias no podemos darnos el lujo de quedarnos atrapados en una vela de retroceso y cuando tenemos una vela envolvente que está envolviendo con mucho cuerpo a la vela anterior existe el riesgo de quedarnos atrapados en una vela de retroceso que es justamente lo que pasó en este caso si nos damos cuenta la siguiente vela es una vela bajista y después el precio trata de empujar de nuevo hacia arriba sin embargo por el momento uno se puede quedar atrapado en esa vela de retroceso nosotros queremos evitar eso y al final pues lo único que ha pasado acá es que la vela alcista ha subido demasiado y trata de corregir brevemente ese movimiento dejando ese retroceso y después moviéndose hacia nuestro favor entonces desde que vemos que la vela envuelve con mucho cuerpo ya sospechamos de que en ese momento tenemos que evitar operar en primer lugar y en segundo lugar simplemente con ver el micro rango sabemos que estamos operando cerca de la resistencia de ese micro rango donde nuevamente sería un área para evitar tomar compras entonces ahí tenemos doble información que nos está diciendo que tengamos precaución y que evitemos hacer esa compra entonces ya lo saben traders si alguna vez ustedes ven una vela envolvente que está envolviendo con mucho cuerpo a la vela anterior simplemente eviten ejecutar su operación principalmente si se encuentran con la ema plana y el precio se encuentra alrededor de esa ema son pequeños tips que nos pueden ayudar muchísimo a evitar cometer esta clase de errores vamos con el segundo error y estas son estructuras engañosas y bloqueos bueno en primer lugar aquí la compañera nos comentaba que había visto lo que es un canal alcista esto de acá porque el precio se está moviendo de un extremo hacia el otro en esta especie de canal y a simple vista es válido a simple vista es correcto es un canal y el precio se está moviendo alrededor de ese canal sin embargo lo mejor acá es que veamos todo el contexto y acá tenemos nosotros un máximo previo eso quiere decir que el precio subió rebotó en ese máximo y se movió hacia abajo perfecto no tenemos un máximo después el precio vuelve a subir y toca ese máximo acá en estas dos velas está tocando nuevamente ese máximo y encuentra vendedores en esa zona en el macro podemos nosotros sospechar que se está creando lo que sería un gran doble suelo o un rango ok y si esto es un rango pues el precio va a buscar moverse hacia la parte inferior después a la parte superior y de esta manera podría ser como continúe su movimiento qué es lo que pasa que esta compañera busca hacer una compra justo en el soporte del canal lo cual es válido si fuera un canal con una buena estructura pero en este caso no es un canal con una buena estructura porque ya tenemos una reacción al máximo previo que es esta reacción de acá y luego el precio vuelve a subir y toca con las puntas de las mechas ese máximo quiere decir que de nuevo está reaccionando a esa zona entonces lo que estamos viendo es que los compradores no tienen interés por ingresar aquí en la parte superior si no hay compradores interesados en ingresar en esa parte superior que vamos a encontrar entonces vamos a encontrar fuerza bajista por lo tanto desde que vemos que el precio empezó ya a reaccionar a esa resistencia y que estamos muy muy cerca de la resistencia dejamos de buscar compras si se dan cuenta esta línea de soporte está bien colocada pero nos está obligando a comprar muy arriba nos está obligando a comprar justamente contra una resistencia donde estamos viendo que los vendedores ya están ingresando entonces desde ese momento nosotros catalogamos esta información como información peligrosa en donde deberíamos de evitar tomar la operativa a toda costa entonces acá es bastante simple identificar la situación en donde no debemos operar no debemos operar contra los bloqueos no debemos operar contra las resistencias y contra estas estructuras que son engañosas de hecho podemos catalogarlo también como una estructura engañosa porque no es el canal más limpio que podamos nosotros identificar donde el precio se va moviendo muy bien de un extremo hacia el otro de hecho pues si ustedes se dan cuenta es más o menos una estructura así en donde el precio se está de esta manera y de pronto empieza a moverse así entonces no es un movimiento limpio es un poco complicado de identificar lo que está pasando y encima de eso todo esto pertenece a una estructura que ya estaba reaccionando a el área de una resistencia entonces ahí tenemos mucha información en nuestra contra donde lo mejor sería evitar operar ahora bien esta compañera nos agrega algo adicional y es que dice que sospecha que el precio iba a fallar y que se iba a empezar a mover hacia abajo cuando perdió esta operativa lo cual es correcto cuando nos damos cuenta que el precio está intentando hacer lo contrario pues nos adaptamos y empezamos a buscar ventas y aquí vemos como más adelante el precio en efecto siguió bajando ahora lo que esta persona nos comenta es que esperaba que el precio se moviera hacia las zonas de las mechas me imagino que es hasta este mínimo de acá en donde he colocado esa línea roja y es válido por qué razón es válido esperar a que el precio llegue ahí porque si acá venimos en un canal y el canal rompe hacia abajo pues uno de los objetivos del precio va a ser moverse al inicio del canal que es justamente esta línea de soporte por lo tanto si es correcto que sospechamos que el precio vaya a bajar sin embargo lo que pasó al final es que si la persona trató de vender acá se quedó atrapado porque vemos que la siguiente vela es una vela alcista y el precio no pudo llegar hasta ese soporte entonces por qué pasó eso porque el precio no siguió bajando si es que sospechamos que lo va a hacer porque es lo que suele pasar cuando tenemos esta clase de estructuras porque en este caso no se dio pues bueno en primer lugar vamos a decir que estamos en binarias y en binarias es peligroso operar contra bloqueos porque no tenemos oportunidad para quedarnos atrapados en retrocesos si estuviéramos en trading clásico podemos colocar nuestros toplos aquí arriba y al final simplemente soportamos el retroceso y después esperamos que el precio siga bajando y que se mueva a nuestro favor pero no estamos en trading clásico estamos en binarias y acá nos damos cuenta que tenemos un soporte acá que reaccionó una vez después reaccionó dos veces tenemos un área de soporte aquí bien identificada y casualmente esta vela se detiene justo en ese soporte entonces cuando vemos que el precio se detiene en ese soporte no operamos ok en ese momento dejamos de operar simplemente esperamos si en realidad hay fuerza bajista pues el precio se va a mover hacia el siguiente nivel y a lo mejor ahí ya podemos buscar una compra en caso contrario vamos a esperar a ver cómo reacciona el precio contra esa zona de soportes y resistencias porque como estamos en binarias queremos evitar operar a toda costa contra soportes y resistencias porque puede llegar a pasar que casualmente nos quedemos atrapados en un retroceso muy bien esto es bastante importante así que con esto terminamos de revisar el error de estructuras engañosas y bloqueos y nos pasamos a este siguiente error que son rupturas a favor de la tendencia y operaciones contra tendencia entonces acá en primer lugar vamos a ver una operación bajista en un contexto alcista desde ese momento ya tiene bastante información en contra porque estamos operando en contra de una tendencia y eso es algo que debemos de evitar si lo que queremos hacer es aumentar nuestra probabilidad de éxito tenemos que evitar operar contra tendencias bueno eso en primer lugar después acá nos damos cuenta que el compañero pues buscó una venta porque la vela anterior rompe la resistencia con mucho cuerpo y después de una ruptura con mucho cuerpo podemos esperar a que haya un retroceso sin embargo aquí hay algo muy importante esto tenemos que evitar operarlo tenemos que evitar operar de esa manera porque razón porque aquí lo mejor es buscar compras ok vamos a buscar compras pero como hubo una ruptura con mucho cuerpo tenemos que tener precaución y lo mejor es no comprar pero que no compremos no significa que tengamos que hacer lo contrario si no vamos a comprar pues simplemente esperamos a que el precio evolucione un poco más y nos muestra información para ya realizar nuestra compra recordemos esto si no vamos a comprar no significa que tengamos que vender significa que tenemos que tener paciencia y esperar la siguiente buena oportunidad porque al final hay ocasiones en donde no entramos porque existe un 50 y 50 por ciento de probabilidades que se dé el retroceso o que el precio siga subiendo entonces como es un 50 y 50 mejor simplemente esperamos y esta es una de esas situaciones en donde hay un 50 por ciento de probabilidades que el precio retroceda en la siguiente vela y un 50 por ciento de probabilidades que el precio siga subiendo porque vamos en contra de una tendencia y lo más probable al ir en una tendencia alcista es que el precio rompa por ejemplo acá tenemos resistencia rompe resistencia retrocede resistencia pero el precio sube rompe esa resistencia retrocede resistencia el precio sube y sigue rompiendo porque esa es la estructura de una tendencia y lo que estamos haciendo aquí es buscar ventas el problema es que estamos operando contra tendencias y no sabemos en qué momento el precio va a empezar con su retroceso entonces por ese motivo en este caso lo que hay que hacer es simplemente no operar no vamos a buscar vender esperando ganar en una vela muy pequeña porque eso es muy peligroso y como norma general lo único que vamos a hacer es perder constantemente entonces vamos a evitar cometer esta clase de errores es posible hacerlo si si es posible hacerlo pero tenemos que tener margen a poder soportar perder algunas operativas por operar de esta manera es decir tenemos que ser traders bastante arriesgados para poder operar de esta forma y no es lo más conveniente principalmente cuando estamos empezando esto lo vamos a hacer ya cuando tengamos mucha experiencia y cuando sepamos que podemos recuperar en la próxima operación ok pero cuando estamos empezando y estamos ganando experiencias no queremos cometer esta clase de errores porque al final lo único que va a hacer es desilusionarnos y causarnos más estrés y aumentar la presión en nuestros análisis y esto es lo que queremos evitar entonces mucho cuidado con eso recuerden si vamos en una tendencia alcista lo mejor es esperar a que haya un retroceso y tratar de operar continuando la tendencia después que haya terminado ese retroceso ahí tendríamos más probabilidad de éxito porque estamos intentando comprar a un mejor precio esperando que el precio suba un poco más entonces eso aumenta considerablemente nuestra probabilidad de éxito muy bien ahora nos movemos al siguiente error y estos son rangos en donde deberíamos de comprar bajo y vender alto esta es la regla básica de operar un rango nosotros sabemos que el precio en rangos se mueve de un extremo hacia el otro entonces nosotros vamos a intentar comprar abajo esperar a que el precio suba la resistencia vamos a vender alto esperar que el precio baje al soporte y nuevamente comprar abajo no esa es la regla básica al momento de operar lo que serían rangos ahora una de las dificultades que tenemos al momento de operar rangos es que no siempre van a ser exactos en ocasiones van a estar un poco sucios a qué me refiero con exactos a ver imaginemos que el precio que se está moviendo de un extremo hacia el otro pero si nos damos cuenta la resistencia pues es un poco sencilla de colocar no aquí está en la parte superior la resistencia aquí está en la parte inferior del soporte lo podemos ver muy bien y la podemos trazar bien y el precio está reaccionando bastante bien a esas zonas sin embargo en ocasiones el precio va a estar un poco más sucio eso significa que puede hacer algo así aquí puede bajar un poco más aquí puede reaccionar así más o menos entonces nosotros no sabríamos si el soporte del rango va a ser este de acá si va a ser este de acá más abajo o si va a ser este de acá un poco más arriba y si la resistencia va a ser esta o quizá va a ser esta otra de aquí o quizá va a ser esta otra de acá entonces en este caso no está tan limpio entonces es más difícil operarlo lo que sí es cierto aunque esté sucio este rango nosotros sabemos que la estructura básica va a ser un cuadro y vamos a vender en la parte superior y vamos a comprar en la parte inferior eso ya lo sabemos pero como está sucio no podemos determinar con exactitud en dónde comprar y en dónde vender entonces se hace mucho más complicado operarlo obviamente lo vamos a operar de la forma tradicional de la forma la que siempre operamos pero con más precaución intentando tener buenos soportes y buenas resistencias para poder hacerlo entonces aquí este compañero tiene un buen soporte si nos damos cuenta de estas dos líneas de acá son un buen soporte para trazarlo y para esperar una compra en esa zona sin embargo aquí en el área de ventas es mucho más peligroso porque tenemos una resistencia está acá arriba y tenemos esta línea amarilla que ha colocado el compañero que nos decía que es un número redondo y está perfecto podemos utilizar el número redondo porque si nos damos cuenta el precio lo ha usado aquí lo ha usado por acá y lo ha usado aquí en esta punta de mecha entonces el precio si está reaccionando a ese número redondo es válido utilizarlo pero el problema es que está sucio el contexto y no está siendo demasiado exacto si nos damos cuenta que el precio reacciona mucho más abajo del número redondo y es donde el compañero ejecuta la venta que lo que está pasando que hay un espacio y el precio al final termina rellenando ese pequeño espacio y eso se debe a el sucio que existe en esta clase de contextos entonces al final el compañero se queda atrapado en ese pequeño movimiento de relleno que lo que podríamos hacer aquí esperar aquí simplemente vamos a esperar a que el precio justo justo reacciona a la zona si no reacciona a la zona entonces no operamos porque el contexto es engañoso y esa es la parte donde yo les decía hay que tener más paciencia y hay que esperar la situación más clara que podamos encontrar en ese contexto por ejemplo aquí el compañero espera un poco más y al final el precio si se detiene justo en el número redondo y ahí ejecuta la venta esperando al menos una vela bajista y funciona claro funciona muy bien la zona sigue reaccionando y sigue siendo útil pues si la utilizó muy bien pero aquí en la operación anterior se adelantó a operar y la situación era confusa entonces en este caso esta es una mala ejecución que debería evitarse a toda costa porque el contexto no es lo más claro tenemos que esperar a tener un contexto bastante más claro para aprovechar de mejor manera la operativa como pasó más adelante y aquí por ejemplo si la vela alcista hubiera subido un poco más hubiera terminado por aquí arriba pues había que esperar había que esperar a que el precio reaccionara al siguiente nivel probablemente la próxima resistencia que se encontraba un poco más arriba entonces de eso se trata se trata de tener paciencia y de esperar las situaciones donde tengamos mayor probabilidad de éxito en nuestra operativa y en nuestro análisis y nos movemos ahora a otro ejemplo más de rango donde pues una compañera nos estaba diciendo que aquí ha entrado una compra porque tenemos un rango y vamos a tratar de comprar bajo y eso está excelente no vamos a intentar comprar en la parte inferior del rango pero acá tenemos nuevamente un contexto un poco sucio en primer lugar vamos a ver esta línea amarilla que ha trazado a la compañera acá y está bien trazada esta línea amarilla de soporte está muy bien identificada sin embargo tenemos otro soporte más abajo porque pues es un mercado un poco sucio en cuanto a los soportes podríamos decirlo tenemos múltiples soportes y qué es lo que pasa que el precio puede reaccionar a cualquiera de ellos dos entonces acá nosotros podemos tomar el riesgo y comprar cuando esta vela de aquí se detiene justo en esa área de dos soportes podemos tratar de comprar y podemos lo mejor aquí sería tratar de agarrar el mejor punto de entrada aquí en la parte inferior utilizando el soporte más bajo entonces entraríamos ahí en una compra en esa punta de mecha que podemos observar y es completamente válido que lo hagamos de esa manera es un poco arriesgado pero es válido hacerlo porque tenemos un soporte y es un rango y estamos buscando comprar en el soporte del rango lo cual es perfecto pero qué es lo que pasa acá que la compañera espera un poco más y compra en la siguiente vela y oh sorpresa justo la siguiente vela es un doji qué es lo que ha pasado acá porque se queda atrapado uno en el doji pues bueno en primer lugar vamos a mencionar que lastimosamente la vela previa no tiene demasiada fuerza alcista es una vela muy pequeña y que no logra romper el 50% del cuerpo de la vela bajista previa esta de aquí es la vela bajista previa y aquí más o menos está el 50% y si nos damos cuenta la vela alcista no pudo pasar el 50% del cuerpo de la vela anterior eso quiere decir que está todavía bloqueada por un micro nivel de soporte y resistencia como todavía no hay suficiente fuerza alcista el precio puede intentar bajar un poco más porque va a intentar bajar un poco más porque aquí hay vendedores que están esperando que este rango sea roto hacia abajo entonces los vendedores que están esperando que el rango sea roto están entrando en venta aquí abajo y como se han quedado atrapados en la vela alcista lo que hacen es esperar un pequeño movimiento más hacia abajo para poder salir en break even aquí estoy hablando pues claro de los que mueven el mercado entonces aquí tenemos vendedores atrapados y la vela alcista nos confirma que están atrapados sin embargo al ser una vela alcista muy débil los vendedores pueden empujar un poquito más el precio hacia abajo para poder salir ahí en break even y eso es lo que termina dejándonos esa pequeña vela de ahí tipo doji al final para verlo de una manera más sencilla simplemente es un movimiento bajista que intenta hacer un impulso más y que falla eso es lo que tenemos ahí entonces qué es lo que ha pasado cómo podemos evitar cometer este error pues en primer lugar si estamos en un rango vamos a intentar comprar tan pronto el precio se detenga en algún soporte resistencia especialmente pues en el soporte que se encuentra en la parte inferior del rango entonces si el precio se detiene en ese soporte vamos a buscar una compra esperando que la siguiente vela sea alcista si la siguiente vela es alcista pero muy débil entonces no vamos a volver a comprar simplemente vamos a esperar nueva información si por el contrario por ejemplo tenemos algo así como un martillo o tenemos una vela envolvente o alguna reacción que nos esté mostrando fuerza pues claro ahí sí sería válido buscar una compra en la próxima vela por ejemplo si esta vela de aquí hubiera sido una vela envolvente obviamente que no envuelva con mucho cuerpo pues ya podemos esperar que la siguiente vela tenga un pequeño retroceso toque rechace retroceso agarramos el punto de entrada y buscamos esa compra entonces de esa manera podemos aumentar nuestra efectividad comprando en esta clase de situaciones y si es válida la compra pero la vela anterior ya nos daba la pauta que teníamos que tener precaución porque todavía no había mucha fuerza alcista ya para terminar este vídeo pues quiero mencionar aquí un error que no es como tal un error sino que es más bien parte del análisis no parte de algo que puede llegar a pasar cuando estamos analizando el gráfico y son reacciones en la misma vela y el porcentaje de error ¿qué significa esto? que no siempre se pueden ganar las operativas a veces vamos a tener un buen contexto y simplemente el mercado va a ser otra cosa que no esperábamos nosotros eso puede llegar a pasar y tenemos que considerarlo aquí en este caso tenemos un compañero que está operando la estrategia Z porque aquí tenemos una fuerte entrada de compradores entonces clasifica esto como una zona Z y es válido acá tenemos esta línea roja que es el soporte es el inicio del movimiento alcista fuerte ¿cuál es el problema? que es un poco ancho porque llega hasta esta punta de mecha entonces cualquiera de esa área puede ser parte del inicio entonces ahí en toda esa área puede reaccionar los compradores entonces en primer lugar tenemos una zona un poco ancha eso desde ahí ya nos empieza a dar una pauta de precaución no se puede llegar a perder porque la zona es un poco ancha sin embargo más adelante el precio llega a esa zona en esta gran vela bajista que podemos decir que es una vela de agotamiento porque es una vela muy grande y que se detiene justo en ese soporte que al mismo tiempo es un cambio de polaridad porque podemos ver resistencia, resistencia, ruptura y soporte es un buen cambio de polaridad y ahí tenemos bastante información para poder hacer una compra si es una compra válida y de hecho vemos como el precio subió como esta vela tiene una mecha en la parte superior ¿qué quiere decir? que el precio bajó, tocó el soporte, reaccionó y empezó a subir eso quiere decir que el precio sí reaccionó a nuestra zona Z sí funcionó ¿cuál es el problema? que la reacción se ha hecho en la misma vela donde vuelven a entrar los vendedores porque hay mucha fuerza bajista los vendedores vuelven a dominar y terminan devolviendo el precio hacia abajo y dejándonos una vela bajista pero en esta misma vela los compradores pudieron reaccionar y es lo que nosotros esperábamos lo que pasa acá es que el tiempo juega en nuestra contra cuando estamos en binarias y en este caso pues ha jugado en contra del compañero dejándole al final una vela bajista el precio sí se mueve como esperábamos pero nos deja una vela en sentido contrario porque el precio reaccionó en la misma vela la misma vela hace el retroceso y continúa con el movimiento bajista eso puede llegar a pasar es parte del porcentaje de error porque como les he dicho no existen operativas 100% efectivas entonces en este caso sí considero que ha sido una compra válida y que al final pues el precio termina empujando hacia abajo porque tenía mucha urgencia probablemente para llegar a un siguiente nivel más abajo y pues eso puede llegar a pasar es parte del riesgo de hacer binarias tenemos que considerarlo es parte del riesgo hay compañeros que no les gusta ese riesgo entonces operan otros mercados como forex, como acciones o como futuros pero pues si nosotros estamos en binarias tenemos que saber que esto es gaje del oficio es parte del negocio como hay ocasiones en donde lastimosamente agarramos malos puntos de entrada eso también es parte del negocio es parte del riesgo y si no queremos arriesgarnos de esa manera pues simplemente no operar esta clase de mercados eso ya depende de cada uno y de pues cómo se sienta analizando y operando estas situaciones pero esta sí es una operativa válida al final el precio reaccionó como esperábamos pero lastimosamente fue un retroceso creado en la misma vela y se termina moviendo en sentido contrario dejándonos esta operativa negativa y bueno aquí no puedo agregar más simplemente es porcentaje de error lo que sí puedo añadir aquí en este caso es una estructura clásica y es que si aquí venimos nosotros de una tendencia bajista y tenemos un retroceso de 1, 2, 3 impulsos y vemos ahora esta fuerza bajista podemos sospechar que el precio está intentando moverse al inicio del canal esto de aquí es un canal no es el mejor canal es una mala estructura pero es un canal alcista entonces podemos sospechar que el precio va a intentar moverse al inicio del canal cuál es la dificultad aquí que el inicio del canal puede ser acá este soporte y justamente el precio ya llegó ahí eso significa que después de este martillo después de este martillo de aquí podríamos haber vendido si nos quedamos atrapados vendemos en la siguiente vela para intentar por lo menos cubrir esta pérdida entonces ahí podríamos hacer eso porque estamos identificando la estructura y nos estamos adaptando al mercado es un cambio bastante rápido pero podemos hacerlo cuando nos damos cuenta que la estrategia Z está fallando y si el precio sigue insistiendo en bajar pues ya el siguiente objetivo sería el mínimo por la estructura básica que tenemos también podemos sospechar que el inicio del canal es aquí entonces pues sí a lo mejor el precio busca moverse hasta ese mínimo entonces ahí podríamos buscar una venta pero tenemos que cambiar rápidamente nuestra forma o nuestra percepción del mercado y adaptarnos a ese cambio y bueno traders con esto terminamos la última revisión y considero que estos son los errores actuales que están cometiendo bastante los compañeros en el Discord y son errores clásicos que más de alguna vez hemos cometido todos los traders especialmente cuando no estamos prestando suficiente atención al mercado pero pues la ventaja es que son errores sencillos de solucionar si le prestamos un poquito más de atención a nuestros análisis y obviamente si vamos ganando la experiencia necesaria para afrontarnos a todos estos contextos pero bueno, espero que después de esta explicación ustedes tengan más claros estos errores y así puedan evitarlos y aumentar sus beneficios y bueno ya para finalizar les recuerdo que en la descripción de este video les voy a estar dejando el enlace a la comunidad de Discord en donde ustedes pueden compartir sus operativas en la bitácora así como pueden compartir con los demás compañeros espero que este video les haya sido de utilidad para poder identificar sus errores y para poder aumentar los profits en sus operativas ya saben traders, si tienen alguna duda alguna consulta pueden dejarla en los comentarios yo los veo en un próximo video cuídense traders, nos vemos nos vemos nos vemos ¡Gracias!